Una clienta en una conocida casa de comidas rápidas de Santa Ana, California, Estados Unidos, estalló de furia luego de que le dijeran que no había ketchup, y atacó a golpes al gerente del loca. La mujer, fuera de sí, ingresó en la zona autorizada solo para personal, increpó al gerente, lo empujó, lo golpeó y hasta intentó asfixiarlo. La agresora debió ser contenida por empleados y otro cliente.